el vídeo que vas a ver a continuación es un vídeo vamos a decir de una receta básica lo cual no lo puse en el vídeo inicial cuando lo estaba editando cuando estaba haciendo pero vamos a aclararlo ahora mismo si no te gusta el ajo no le puedes poner ajo pero te estoy enseñando cómo hacer una receta base de la cual tú puedes construir algo más y más elevado lo puede llevar la receta más sencilla si quieres la puerta como está o la puedes elevar como te lo estoy diciendo no le puedes poner camarones le puedes poner fajitas de pollo fajitas de res una dejas tal como está como todo repito pero la idea es que tengas el conocimiento básico de cómo tener una receta de jotes básica la cual tú puedas añadir o quitar corre vídeo cocinar unos ejotes con almendras corre vídeo vamos a utilizar los cejotes ajo cortado muy finitamente la cáscara de limón las almendras vamos a ver si le ponemos un poquito de tocino el primer paso va a ser cocinar o semi cocinar los cejotes en agua con sal bueno decidí ponerle un poquito de tocino así que vamos a cocinar el tocino ya el agua está hirviendo puse los cejotes ahí lo vamos a dejar por un minuto luego lo sacamos y vamos a continuar para esta receta estoy utilizando una media libra de jotes unas siete onzas de almendras unos dos dientes de ajo la cáscara de limón es al gusto y estoy utilizando dos pedacitos de tocino vamos a comenzar tostando nuestras almendras en un poquito de mantequilla la mantequilla es al gusto obviamente no va a ser mucho luego vamos a agregar nuestro ajo también se vaya cocinando juntos una vez ya está tostadito agregamos los cejotes agregamos el tocino le vamos a agregar sal y pimienta al gusto a mí me gusta finalizarlo con un poquito de vino blanco y ya listo esperemos que o esperamos a que se evapore el alcohol y básicamente eso es todo listo una buena alternativa para para este día de acción de gracias fácil y económico muchas gracias por ver los vídeos muchas gracias por el apoyo si no te has suscrito hazlo y dale like para no te has suscrito hazlo y dale like a los